En una noche en el marido, algo para que la sancuría, la joya no suena bien. Recuerdo que me decía que nunca me olvidaría, recuerdo que me decía que nunca me olvidaría. ¡Ay, linda, guacalera! ¡Más tan retrasos a que no! ¡Ay, linda, guacalera! ¡Ay, linda, guacalera! ¡Más tan retrasos a que no! ¡Ay, linda, guacalera! Un saludo para todas las compañeras guantaneñas, en Guantanegas, en Perú, y en el mundo. Un saludo liso grande de Guantanegas, que les extraña esta música. ¡Bien! 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 ¡Irida, guacalera! ¡Bien! ¡Buena, guacalera! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!